Yo tengo choclo. Se cosecha amistades, se cosecha todo. Así se lo cambia, pidiéndole a Dios. Aquí hacemos el cambio con cualquier producto y nos encontramos contentos. Del trueque nadie sale descontento. Ustedes pueden mirar y nadie dice me fue mal, porque vienen con otra expectativa. Hay gente que cuando empieza a transformar el resultado del trueque en dinero, probablemente diga, bueno, no estuvo tan buen negocio. Pero aquí nadie lo dice, porque realmente viene con otras ideas diferentes. Y ustedes verán la sonrisa de la gente cuando hace el intercambio. Acá no se ven discusiones, acá no hay enojos. Aquí la plata no vale, aquí no. Aquí vale, todo es cambio, todo a cambiar, cambiar. Y es bonito, es bonito, porque la gente anda contenta, andan niños, mayores. Aquí se hacen nuevas amistades con personas del Valle, de San Gabriel, de Colombia, las personas que vienen. Esa es la parte más bonita y la parte más relevante del trueque del sol y considerado ahora como patrimonio, porque nadie lo convoca. Sobrepasa el tema de autoridades, sobrepasa el tema de etnias, de distancias. ¿Qué quieren? ¿Una manita? A ver, tenga a mí. Los niños son el motor de esto. ¿Cómo cambian? Lo toman como un juego, como una cosa. Ellos probablemente no saben que están asegurando o diversificando su alimentación para la próxima semana. Los niñetitos también andan con una canastita, por ejemplo, ya. Y van, les digo, a ver, ahora vamos a cambiar. Abuelita, deme la canastita. Ya, para ir a cambiar, también se los inculca. Ya, para que no se pierda. Como bien dice, se riega para recoger. ¿Quién da? Hay que dar. ¿Quién da? Recibe. No, 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 no Gracias.